que este mensaje llegue y toque y nos haga valorar y reflexionar en nuestro hogar, a nuestra familia porque bien lo dice Ingenio Lucas, cuando estamos sanos no nos valoramos, no vemos lo que tenemos queremos más y más cosas materiales, que lo importante está en el interior y no en lo superior te escuchamos con tu poema Lupita, un aplauso a Lupita para que se inspire las palabras que nos quiere compartir esta tarde Lupita dime mi amor